El rascador de nuestro gato con el uso y el tiempo se ha roto. En este briconsejo veremos cómo arreglarlo de una forma fácil y duradera. Lo primero que tendremos que hacer es soltar el tornillo y separar el rascador de la base. Luego retiramos las grapas y liberamos parte de la cuerda para poder sacar el aro de PVC. Con un paño humedecido en alcohol, limpiamos las zonas de unión y aplicamos un adhesivo extra fuerte, flexible y transparente en la base. Colocamos la pieza de plástico y hacemos presión para que se adhiera bien. Como el producto que estamos usando, además de pegar sella, lo emplearemos también para rellenar los huecos que nos han quedado en la unión. Esperamos a que el adhesivo haga su trabajo y fijamos el cordel al tubo utilizando el mismo producto. Pasamos un papel por el interior del rascador, damos adhesivo e introducimos el tubo en el soporte, girándolo poco a poco para que el producto se impregne bien. Cuando este se haya secado, ya podremos dejar el accesorio al alcance de nuestro gato para que lo use cuando lo desee. Este tipo de productos multiusos nos permiten reparar infinidad de elementos, ya que pegan un sinfín de materiales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!